Hola chicos y chicas, aquí tenemos un nuevo video de Roblox, bueno específicamente de Roblox en general Así que estaremos hablando del cierre de los servidores y mucho más, y también de Dragon Ball Final Stand, ¿por qué no? Así que empecemos con este maravilloso video, no olviden de suscribirse si no lo están y dejar su like chicos Hey, hola chicos, aquí su amigo ChicoBlox, como están en un nuevo video de prácticamente de las actualizaciones que ha habido de Roblox y las novedades Esta vez no nos enfocaremos tanto en Final Stand, pero como mi público también se basa mucho en Final Stand Estaré más bien diciendo una o dos cosas que podrían estar en Final Stand y que me gustaría que estuvieran en Dragon Ball Final Stand Pero bueno, empecemos con la primera noticia Algo que me estaban pidiendo en mi antiguo video es que explicara sobre los servidores Y miren esta noticia, parece que algo no funciona bien, gracias por ser paciente mientras lo investigamos Ok, esta es prácticamente la solución o la respuesta de Roblox, obviamente solamente se tenía que traducir el tweet Y ya, así que chicos, simplemente los servidores estaban en mantenimiento O bueno, no, no puedo decir mantenimiento porque en sí no mejoraron nada, ni solucionaron nada Simplemente empezaron a fallar, así porque sí, y después los metieron en mantenimiento Así que chicos, hoy en día hasta donde dijo Roblox ya se puede jugar Y pues nada, ese es más que nada el error que teníamos Y pasemos a la número 2 y específicamente hablamos de eso, de que ya se puede jugar Y ok, tenemos el, gracias por esperar El sitio ahora debería volver a funcionar para todos los jugadores Si más no me acuerdo, este mensaje se envió dos horas después que el mensaje anterior O sea, los servers estuvieron fuera como durante dos horas Para los de Xbox One me estuvieron preguntando que si se agarraba Roblox Sí, sí agarraba Roblox y había unos que no les podía contestar porque Ni siquiera yo sabía que estaban fallando Sí sabía porque ni en Xbox One iban muy bien, ¿no? Decían los juegos, había un punto en el que no me dejaba entrar Pero simplemente me tenía que meter a alguien que estuviera en línea Y ya me emparejaba su partida Y ya me dejaba jugar Así que simplemente, pues no pasé tanto por eso Pero sí, ya Roblox ya se disculpó Probablemente estará dando un regalo O bueno, quién sabe, ojalá, es mi opinión Y bien, pasemos a la siguiente novedad, chicos Bien, chicos, aquí tenemos la noticia O la noticia de que es un poco preocupante Está bien, pero preocupante Estamos comprometidos a construir Roblox Como una comunidad civil y justa Y respetuosa No toleramos el racismo O la discriminación en absoluto Valoramos la diversidad en nuestra comunidad Y creemos que las experiencias compartidas Se van a aprender entre sí Chicos, ¿a qué se refiere con esto? Es que las leyes se van a poner más estrictas, chicos Así que por favor Inviten insultada en el chat Eviten hacer comentarios que están fuera de lugar Porque podrían ser baneados Roblox últimamente se ha puesto muy serio Hablando de los baneos Han baneado a muchas personas Ahí estuvo Megatocino también En eso de los baneos Pero han baneado a muchas A muchas, pero muchas personas Así que tengan mucho cuidado Ya están advertidos Y espero que no hagan nada malo Yo ni yo lo sabía Quiero que sepan Pasemos al siguiente dato Curioso y perturbador No, no, perturbador no Pero curioso sí Y ok, chicos Aquí tenemos la nueva O la animación Miren, por ejemplo Aquí podemos ver Cómo esta animación Podría ser bien implementada En Dragon Ball Final Stand Esta transformación O no transformación Sino Para los que No entendieron Cuando me dije transformación Me refería a la transformación De cambio a cambio De movimiento Porque a quién no le gustaría Tener esta animación De golpes Sinceramente Es una maravilla Y de verdad El creador Que la está haciendo De verdad Pero de verdad Es una grandísima persona Literal Es una grandísima persona Que tiene futuro Como desarrollador En Roblox Pero literal Hablando de desarrolladores Grandes Aún nos queda Un montón Así que pasemos A la siguiente noticia Y díganme en los comentarios Si les gustaría Ver esta animación En Final Stand Roblox Tiene un cierto gusto Un poco extraño Los interiores Así que incita A sus jugadores A mejorar los gráficos Y tener muchos detalles Adentro de los lugares Ya estoy viendo Las computadoras De bajos recursos Sacando humo Como pueden ver Incluso hasta hay Una cigüeña O un ganso Hay plantas Hay de todo Chicos Y no solo eso También tenemos Esto chicos Y miren Aquí está También quieren mejorar Mucho los gráficos Hablando de sombras Hablando de La calidad Quieren hacer Roblox 4K Obviamente en consolas Y una que otra PC Que lo soporte Las sombras De verdad Chicos Me sorprenden Las sombras Las texturas Las texturas El pasto Pero sinceramente Si va a ser una gran carga Para Para las consolas Y para ¿Cómo se llama? Para 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 las PCs Literal Esto es como Microphone Raytracing Y 4K Que va a ser Para la nueva serie X Pero bueno Pasemos con La siguiente cosa Por si no fue Mucho para Ustedes Aquí tengo Otra foto Si chicos Esto no es Free Fire No no es cierto Esto no Sinceramente No es Uncharted No es Lara Croft Esto es Roblox Como pueden ver Miren El realismo Se los prometo Si a mi Si a mi No me hubieran dicho O más bien Si no hubiera observado Porque no me lo dijeron Si no hubieras Observado A esa skin Que va en la lanchita Yo pensaría Que estoy jugando Un Uncharted Tal cual O sea Pensaría Que estoy jugando Un juego Con mejores gráficos Imagínense Cómo se vería Final Stand Con esos gráficos Prácticamente Sería mejor Que el Dragon Ball Xenoverse Un poco raro Así que Si fuera ustedes Estaría al tanto De los gráficos De Roblox Ya que pueden Cambiar en cualquier momento Quien sabe Igual los que no han jugado Mañana se den cuenta De que los gráficos Han cambiado totalmente Así que Estén al tanto Pasemos a la siguiente noticia Si chicos Esto que están viendo Es Roblox Sinceramente Me gustaría Hacer un video especial Para analizando El camino Por el cual Está tomando Roblox Como podemos ver Literal ¿Cómo van a comparar Lumber Tycoon 2 Con este juego De combate de mechas O sea Literalmente Las texturas Los ataques Literal Esto no parece Roblox Incluso Quien sabe En el futuro Podría haber Ya no podría ser gratis ¿No Roblox? Podría Quien sabe Ojalá no Pero ojalá no pase eso Pero Podría que dejara De ser gratis Y cobrar una membresía Como Algo así Como tipo Netflix Pero bueno Eso solamente es algo Porque ya se están Los creadores Poniendo ¿Cómo se llama? Poniendo muy futuristas Hablando de los gráficos De Roblox Así que chicos Díganme en los comentarios Si a ustedes les gustaría Ver estos gráficos En muchos juegos No solo en Final Stand Hablando de Jailbreak He visto que a muchos de ustedes Les gusta Dove Me Y díganme ¿Qué juegos les gustaría Verlos? Y chicos Eso ha sido todo el video Muchas gracias por ver Muchas gracias Por el apoyo que me están dando Ya somos el momento Que grabo 650 suscriptores Espero que sigamos creciendo Recuerden que hay un sorteo activo Lo estaré diciendo Dos o tres días antes del sorteo Y chicos Muchas gracias De verdad Y chicos Por si algunos de ustedes Se preguntan ¿Cuándo fue la última actividad De Snake World? En su Twitter Fue el 5 de Junio Diciendo que Twitter Lo había bloqueado Por hacer Así que chicos Más o menos ya saben Para los que no saben Es algo que están viendo En el gameplay Y pues nada chicos Finalizamos el video Y nos vemos Hasta la próxima